En otro video que acabo de grabar y que se titula, para que usted lo ve, que si quiere, 4-la potencia sexual es, yo les digo que la verdaderamente potente sexualmente es la mujer, pero que el relato que nos hemos armado hace miles de años a esta parte, hace que nosotros lo digamos exactamente al revés, es el hombre el que copula con la mujer porque es él el que le gusta venir para acá, acostarte a abrir las piernas, nada que ver, nada que ver, o sea, digamos todos los relatos que nosotros hemos hecho y cuando usted ve una novela o una película, una obra de teatro, ve que esto se replica ahí, porque es el varón el que seduce y ella no sabe qué hacer, bueno, pero al final cede a los encantos de él, o él la rapta directamente, se la lleva y hace lo que quiere con ella, como si fuera un objeto, como si fuera un territorio, un terreno, viene, lo conquista, se instala ahí, igual que la tierra, la mujer y la tierra, está confundida, porque claro, como las dos germinan, tienen, digamos, la particularidad que caen semillas dentro de ellas y generan una reproducción, o de repollos o de seres humanos, entonces parecería ser que eso nos lleva a pensar nosotros que el varón es el verdaderamente conquistador y ellos, como todos creemos lo mismo, entonces ellos al final no se dan cuenta de la potencia que tienen, que son ellas las que excitan al varón que luego viene a conquistarlo. No, no conquista nada, fue conquistado él primero y después no tuvo más remedio que hacer lo que le pidió su cuerpo, su naturaleza, que es, digamos, el pene erecto por la hormonalidad de ella, porque ella está en celo, que viene y trata de aliviarse, este, digamos, populando con ella y ahí se produce la reproducción de nuestra especie, así como los perros lo hacen a su manera, los gatos, los mamíferos, todos lo hacemos de determinada manera, la potente realmente es la mujer. Pero ¿qué pasa? Que el relato nuestro, la historia, como la queremos contar, como la podemos aceptar, sea verdadera o no, desde mi punto de vista es falsa, necesitamos que sea el varón, el poderoso, el que conquista, el que manda, el que tiene todo el poder. Entonces ocurren cosas tontas, pero todo dentro de la coherencia del relato, ¿verdad? Todo está armado para creer que los varones mandan, que son los que tienen la última palabra, etcétera, etcétera. Porque estamos en una época, según este relato, donde predomina la violencia. Ya está. Donde es el poder, ¿te gusto o te pego? Quédate quieta, haz lo que te digo o te voy a golpear. Ese es el relato instalado en nuestra sociedad. Y no es así. No es así. Es la mujer la que en determinado momento, por obra y gracia de sus hormonas, cuando ella entra en celo, que genera condiciones que al varón lo ponen loco, lo enardecen, hasta que viene a copular con ella. Para lo cual hace cualquier cosa. Entonces, si nosotros tenemos un relato en el cual eso es así, tenemos que frenar la cometividad del varón. Entonces le ponemos y protegemos a las mujeres para que no sean violadas por estos salvajes que vienen acá y... No, es ella que lo atrajo simplemente porque le gustó, porque genéticamente debe ser la mejor combinación por algún sexto sentido que ella tiene. Yo qué sé, no sé. Pero no es que él, él es un salvaje, que lo único que quiere es penetrar a la mujer. Porque... No, ella lo convocó por medios sutiles que a su vez, aunque no fueran sutiles, tampoco se verían, porque nosotros nos guiamos por el relato que tenemos. La mujer es pasiva, dice el relato. El hombre es activo, es conquistador, es violento, es ladrón. Pero ese es el relato. Y nosotros vemos las cosas como sucede, pero como las interpretamos. Según esta teoría, la del relato, la del varón que conquista, la mujer que es seducida, o es doblegada, o es lo que sea. Entonces nos pasa eso. Para cumplir con el relato, para cumplir con el relato, no porque sea así, sino porque necesitamos ratificar el relato, con el cual nosotros nos manejamos y tenemos todo organizado. Así que si quiere cambiar algo, no lo intente porque no va a poder. Se lo digo así, sí, ya está. Yo soy de dar ánimo, pero en este caso, no, no pierdo el tiempo. No va a poder cambiar nada. Fíjense que hay una cosa, por ejemplo, que siempre se dice, sí que los violadores y los abusadores de las mujeres y cosas por el estilo. No, no es así. Somos la cultura guiados por el relato, que le perforamos las orejas a una nenita, que no consiente que le agujereen el lóbulo de las orejas. No le preguntan nada. Vení para acá. No, no duele nada. La están violando, querido. La están violando. Le están haciendo algo para someterla y seguir respondiendo al relato oficial que tiene nada menos que miles de años. Entonces uno puede decir, ah, bueno, pero entonces el equivocado es usted, señor, que por primera vez se le viene ocurrido decir que el agujero que es indocente, ingenuo, no tiene ninguna trascendencia. Mire si va a tener que ver, pero por lo que se ha gerado, clic, me apaga y otra cosa. Bueno, está bien. Para los que no me apagaron, porque no llegaron al botón a tiempo, le digo, mire que nosotros hacemos cosas para que la mujer sea violable, para mantener la creencia de que ella es pasiva, pobre, que tiene que ser cuidada para que no la roben los activos varones. Así que usted se cree que la mujer es pasiva. Bueno, por eso le tienen que agujerear las orejas, como un acto, digamos, de iniciático, en el cual decir, bueno, tenés las orejas agujereadas, ¿no? Son mujer, te vamos a violar de nuevo. De nuevo. No, cualquier violación es reincidente. Nunca hay una violación original si le perforaron las orejas. ¿Por qué le perforaron las orejas? Yo creo, creo, que para poder cumplir con toda este mega disparate que venimos practicando desde hace milenios, tenemos que agujerearle las orejas. Así como los judíos le hacen la circuncisión, que alguna vez, no sé, fue para razones netamente higiénicas, y ahora son porque, bueno, mirá, te castramos. No, nosotros te castramos. No sé cómo hacen ellos, pero el hecho es que es un pueblo bastante particular, ¿verdad?, que convive con nosotros, que tiene mucho poder, cosas por el estilo, y siguen practicando la circuncisión, ¿no? Esa hablación del extremo, del prepucio, es un gesto que le dice, bueno, Botija, mirá, nene, vos acá ya fuiste castrado por segunda vez te podemos llegar a castrar. Ya te castramos una vez, te podemos volver a castrar. Así que portate bien con el colectivo, con la etnia de los judíos. Portate bien, porque ya te castramos una vez para que vayas viendo. Y la mujer es igual. Bueno, nena, mirá, tenés que hacer esto y lo otro. Cuidadito, mirá que ya te violamos una vez. Clic. Te podemos volver a violar. Salvo que te guste, vas a tener que portarte muy bien porque la castración de la mujer es ser violada, ¿verdad? Es cuando ella es arrasada como persona y alguien no cumple con la ley natural de que si yo no te convoco, vos no me vas a penetrar. Esa es la ley de hierro. Yo voy a decir quién es el que se va a acostar conmigo para fecundarme los hijos. Si no te dejan eso, entonces vas a ser violado. Esa es la violación, ¿verdad? Que tiene distintos formatos, pero que uno se cree que la única es cuando ella luego grita y se presenta, yo qué sé, con la vagina llena de semen y cosas, me violaron. Bueno, digo, ahí estamos ante un acto delictivo, 99% seguro que sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Que es la segunda vez que la violan. Si tiene agujerito, ese ingenuo agujerito es una violación. Ella, el día que se reconozca su esquema y se ve así, decís, ya me violaron una vez, ahora me queda el Imen nada más para que me violen o no. Pero no es tan visible el Imen. Así que, a ojos vistas de todo el mundo, mirá, ya me violaron. Gracias. Gracias. Gracias.